Mucho bienvenido a Body Track, los 70, 80, 90, 100% bienvenido, a pura pasión, con tus temas favoritos, te volverás a dormir en una noche única. Gryxé, Gryxé, Gryxé y Pablo de Gryxéa. Y mira, Toleki Star Forces Group. Sábado 8 de junio, a Milanex 490, Lomas de Zamora, Centro Cultural, no lo olvides. De 23 a 5 horas, te podrás encontrar en un ambiente agradable, donde compartir bailes se hará inolvidable. Los mejores clásicos, Noches de Vinilo, Bonus Track. Whatsapp, 11-3199-2696 Vení a vivirlo, te esperamos.